El trabajo que se está haciendo es un trabajo muy importante, un trabajo a 300 metros de profundidad con extracciones de rocas testigos para determinar el nivel de roca, el nivel de compactación que tiene este lugar donde posiblemente se pueda localizar en uno de estos espacios el túnel para el futuro paso de la leña. Este es el primer estudio de factibilidad, luego viene un segundo estudio que es mucho más profundo, que llega a 2.000 y 3.000 metros de profundidad y que ya se puede determinar qué clase de trabajo hay que hacer para poder volcarlo en un proyecto ejecutivo que pueda determinar con el túnel. Detrás de estos hombres que están trabajando ha habido muchísimo trabajo de muchos sanrafalinos, que se empezó hace muchos años con encuentros regionales, con encuentros de zona, hasta que gracias al Tratado Maipú en el año 2011 pudimos llegar con el primer Comité de Integración de Paso a las Leñas y en el 2015 quedó conformado el Ente Binacional de las Leñas. ¿Qué quiere decir? Mientras estábamos integrando los primeros Comités de Integración o todo lo que tuvo que ver los trabajos del Comité de Integración de Paso a las Leñas, eran trabajos bajo la articulación de las Cancillerías donde se reunían las regiones. En el final del 2015 conseguimos la posibilidad de conformar el Ente Binacional donde ya están sentadas las dos naciones. Del trabajo de ese Ente Binacional comenzaron los primeros trabajos de factibilidad y trabajo técnico, no solamente a nivel de planos y a nivel de mapas, sino ya directamente en superficie de cordillera. Esto es un paso inicial muy importante. En octubre van a estar terminado el resultado de estos estudios. Y ahí vamos a comenzar ya con los trabajos de profundidad. Es un tránsito largo que hay que hacer para que algún día aquí tengamos un paso internacional en el límite entre San Rafael y Malargue y que pueda ser una gran vía de desarrollo para el sur de Mendoza. Así que esperemos y tengamos fe de que realmente podamos avanzar. ¡Gracias!